Música Participando de la reciente edición de Expo Agro 2017 Actualidad Agropecuaria visitó el stand de Industrias Metalúrgicas Sextari Tradicional familia de Colón, provincia de Buenos Aires Que cumplió 90 años de trayectoria comercial Música Estamos cumpliendo estos 90 años cursando la cuarta generación Empezó mi abuelo allá en el año 27 Mi padre, yo ahora de mis cuatro hijos tengo dos hijos que ya están trabajando Que creo que los has conocido Aprendiendo y siempre aprendiendo de la gente Y viendo las necesidades, de los cambios De qué tenemos que incorporar No te olvides que el producto nuestro es un producto muy simple Pero atiende máquinas de alta tecnología Que cada vez son más grandes Y a esas máquinas hay que darle un mejor servicio Para que no tengan productividad Y como nosotros somos maniáticos de esto Y nos dedicamos a la tolva Y estamos absolutamente compenetrados con esto Más allá de equivocarnos como cualquiera Pero siempre estamos pendientes de qué podemos hacer Para darle un mejor servicio a la cosechadora Que es la que marca la productividad de una cosecha Así que bueno, tratando siempre de ir mejorando en eso No se puede pasar este cumpleaños Sin pensar un poquito en lo que ha pasado en estos últimos años Y las alternativas que tuvo el productor para poder progresar Y a la vez el industrial para poder progresar ¿Qué ha pasado en estos últimos años y en qué momento estamos? Lo que ha pasado es algo que esperemos que... Yo creo que de los errores y de los haciertos uno aprende Sea el gobierno que sea, el actual, el que vendrá Lo que no tiene que pasar es que un gobierno Por ninguna causa, ninguna situación Corte un diálogo con un sector Sea cualquiera En este caso fue campo gobierno Sin tener en cuenta que en el medio Quedamos un montón de participantes fuera de la calle Eso a veces, las grandes medidas, las macro Hacen que no veamos las cosas chicas El interior No veamos para adentro Y no veamos todo lo que causamos en todo eso Porque el campo En el interior genera trabajo en lugares Donde ni la gente se imagina En los comercios En todo En todo lo que es el interior Cuando el campo funciona Hay dinero Porque el campo es el único que genera divisas en 6 meses Y genera divisas genuinas Y los pueblos que tienen la suerte de tener Empresas agropecuarias Establecimientos agropecuarios Alrededor de esos pueblos Ese dinero queda en los pueblos Así que bueno Yo creo que lo que pediría es Esa antinomia No tiene que existir nunca más Sea el gobierno que sea El tema de agroindustria Como se habla ahora Y no se habla de agro Hoy se habla de industria Es una buena medida Vamos de la mano El agro y la industria Pero también vamos de la mano La política Sea cual fuera Con los privados existentes O la política de turno Con el privado Si cada uno de nosotros Por lo menos Hacemos las cosas Con responsabilidad Tratando de ocupar nuestro rol De hacer lo que tenemos que hacer Y hablo del empresario Y hablo del periodista Y hablo del gremialista Y hablo del operario Este país Que en poco tiempo Perdió mucha fuerza Y dejó pasar los trenes También lo podemos levantar Así que soy muy optimista Y todos De alguna manera Dejamos de lado algo Y empezamos a trabajar juntos Vamos a mejorar esto Han llegado En mi caso Un inmigrante De 14 años Sin más que los brazos Con hambruna Con desesperanza De su Europa A llegar a buscar América tan deseada Mirá si nosotros Todo lo que tenemos Con todos los errores Y horrores Que cometieron acá Y este país Marcha Si no hacemos Un poquito Las cosas Con criterio Si este país No lo levantamos Vaya bien Tuyo Mío De todos Porque No sirve que Le vaya bien A un sector Nos tiene que ir bien A todos Porque Es la única forma De que La sociedad Funciona Y en un gobierno Más democrático En esta pequeña Ronda De Agasajo También pudimos ver Los colegas También industriales De Argentina Dando una mano De amigo Justamente A ustedes Ese es un orgullo Para nosotros Porque No todo es capital No todo es Es dinero Uno se nutre De relaciones Se nutre De amigos Se nutre De gente Yo Agradecí mucho A todo el sector Agradecí a nuestros colegas Porque más allá De De ir a la cancha Y Irnos a los tobillos Como vamos Los que tienen código Saben hasta donde van El periodismo Como decía Yo no podía hacer publicidad Ni en el diario De mi pueblo Y Y no tuvieron Nunca Nunca Resquemor En En Hacernos una nota En pasarnos Un producto En En Nuestro En Nuestros Operarios Nuestra gente Colaboradores Que Es difícil Tener gente Y no Dar soluciones Porque no podíamos Porque no teníamos trabajo Y sin embargo Tuvimos una buena relación Y pudimos Llevar Adelante esto Bueno Un poco todo ¿No? Yo creo Que Nos cansamos De agradecer A nuestros clientes Que confían Que confían en nosotros Que Hay gente Porque no teníamos Un producto De cuatro ruedas Hace años Fueron Y ahora Están volviendo Por Bueno Nos tienen Consideración Uno Uno siente Orgullo ¿Sabes qué? Siente orgullo De 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 En En El Colegas En El Cliente En El Periodista En La Gente Que tienen Hacia vos Por eso Siempre Uno se siente En deuda Porque Es como que Recibe Más De Lo Que De Lo Pudo Dar Realmente Le agradecemos Su tiempo Por supuesto Felicitaciones De Nuestra Familia Hacia Usted Y por Supuesto Saludos Aquí Cerman Bueno Desde ya Muchas Gracias Y Dale Muchos A tu Viejo Son Muchos Años Que Uno Los Conoce Sabe Cómo Trabajan Y Y bueno A veces Hubiese Querido Estar Más Cerca De Toda La Gente Pero Poco Se Puede Usar Entonces A veces Uno Trata De No Estar Para No Comprometer Que Tengan La Obligación De Hacerte Una Mota Y Hay que Ser Muy Respetuoso Porque Cada Uno Vive De Su Trabajo Y Yo Sé De Que Los Salicas Me Acuerdo De Cuando Empezaron Porque Yo Iba Al Chaco Con Una Tolva Enganchada Acoplado Haciendo Demostraciones Y El Viejo Salica El Viejo No Matar Si Escucha Tu Viejo Siempre Nos Ayudaba Uno Tiene Que Tener Gratitud Con Toda Esa Gente Le Agradezco A la Gente Del Chaco Y Bueno No Tenemos Más A A Agradecer Así que Darío Te Agradezco Que Estés Que Nos Ayudes Y Que Siempre Nos Hayan Tenido En Cuenta Gracias Agradezco Agradezco Agradezco